Balcones y terrazas, más o menos un promedio de 2 o 4 personas en un hogar, digamos, para que puedan consumir. Se meten los desechos orgánicos, tanto cáscaras verdes y marrones, nosotros decimos, son los secos y húmedos. Esto estamos hablando de todas las cáscaras de verduras, frutas, café, mate, y a la vez cartón, papel. Es una mezcla de húmedos y secos. Ah, es un concentaje de húmedos y secos, como de todo húmedos. Este tipo de compostaje es compostaje caliente, no lleva a los grises y es por aireación, oxígeno y rotación. La rotación lo que hace es favorecer el mezclado. ¿Ca quién rota? Uno se... Uno rota. Entonces, uno llena, vos consumís, por ejemplo, hiciste tu desayuno, un licuado. Terminás, lo introducís acá, cerrás la puerta y lo girás. ¿Sí? Cuando te vas, posicionás esta gotita con la de abajo. Entonces, esto tiene unos agujeritos y abajo es un recolector de líquido. Entonces, después... Un inicio y la idea es que vos podés aprovechar el líquido lixiviado, que es lo que se llama, lo que decanda, que a veces es ese líquido que genera la basura, cuando se trata basura, en chorrea, lo que se trata de revisar en el lugar. Eso, porque eso va a ser que esto pudiera llegar a tener ese olor a podrido, ¿no? Entonces, separarlo...